qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es project night mars caso 36 henrieta que word pues bien este juego lo subí hace tiempo pero estaba todavía en alfa y hubo algo muy interesante que la verdad es que me hizo mucha ilusión de este juego y es que cuando yo lo subí el juego estaba sin terminar estaban en beta un alfa no me acuerdo pero cuando termine el juego al día siguiente creo que fue termina el juego lo subí a youtube y cuando cuando pasó al día siguiente creo que fue algo a los dos días los desarrolladores del juego se pusieron en contacto conmigo o sea me escribieron a youtube para darme la enhorabuena por haber jugado a su juego y que se alegraban de que a mí me hubiera gustado yo me quedé alucinado porque digo hostias yo que soy un canal súper pequeño que camino me hace caso nadie y ahora que yo suba un juego y que los desarrolladores se tomen la molestia de darme las gracias por jugar a su juego no es que eso os lo digo en serio que eso me llenó de una felicidad de poder que me llenó me llenó bastante la verdad que sí llamo me gustó mucho ese detalle pues bien vamos a jugar ya vamos a ver si no la cago estrepitosamente porque este juego pone al principio que es difícil esto no estaba antes o sea esto es nuevo del juego por la cabeza yo voy a enseñarles para que puedas entender todo lo que lo que está pasando es ahora que está pasando en la hipnose gracias a esta máquina podemos alcanzar la perfecta conexión entre un paciente y un malo objeto todo lo que sabemos sobre el caso 36 tiene que ver con la Henriana Kedward parece que ella era la maldita mujer de la ciudad y su datos fueron muy bien el equipo de la noche del proyecto de la noche que encontró una misteriosa con una energía fuerte y malignita en una ciudad que separe de existir de tiempo recuerda tu misión es encontrar un camino para cerrar esta energía Vale Vale, bueno, la fase 1 La muñeca está poseída O tiene una energía maligna dentro Y yo a través de los sueños Puedo saber la historia de la muñeca Eso no era así Cuando yo lo jugué, ¿vale? Cuando yo lo jugué Yo era un detective Que entraba en una casa Y me encontraba con todo el pastel O sea, con la vieja hecha loca y demás Y después cambiaba de De esto, de ¿Cómo se dice, hombre? De plano astral o algo así parecido era ¿Vale? El hombre de la tienda Les contó de conciencia Vale, venga Está tardando mucho la página de carga, ¿eh? Está tardando mucho la página de carga Y no debería ser así No sé yo si es porque Es el principio del juego Que tiene que cargar todo Pero Está tardando demasiado Más De lo que yo Esperaba Vale, ya está Ya se puede La pantalla de carga Ha durado muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo Esto ya es Todo se ve Así real Estás dentro Maintaining Prolonged Dialogue entre nosotros Brace el círculo De comunicación Y estarás alone Más de la vez Pero te guiaremos Como obtenemos más información Buena suerte Vale Estas misiones Y son las mismas Hostias Es verdad Ahora me acuerdo Las putas velas Las velas Hay que tener las velas encendidas Y se gastan Creo recordar Que respaneaban Las velas Creo, ¿eh? Recordar que respaneaban Pero si se apaga la vela La tía va por ti De cabeza, ¿vale? Vale Salimos Cogemos la vela Hostias Bueno, a ver por aquí Espera, ¿por aquí trae algo? No, por aquí ni nada También tengo que encontrar Las mierdas de las máscaras De las máscaras Espera Esto, ¿cómo puedo cogerlo? A ver A la E Confesión para el que lea Esta es mi confesión Tal vez con el tiempo Se pueda entender Lo que ha pasado con mi vida Voy a tratar de explicarlo todo Desde mi adolescencia Sentí que era diferente A los demás A las demás A tempranidad Descubrí que ciertos temas Estaban prohibidos Para la gente común Más para una mujer Luego de leer un libro Sobre brujería Sentí curiosidad E incertidumbre Por el ocultismo No solo por la historia Sino por el conocimiento Hacia los misterios De este mundo Perdón Luego Como una simple mezcla Mientras mi vida avanzada Mi pasión por la hechicería Comienzo a florecer Vale Perfecto Venga Pues nada Pues seguimos Voy a ver un poco Vale Vamos allá Venga Al lío Espera ¿Para aquí hay algo? No ¡Ay! Tu puta madre Coño Puta madre Es que estaba mirando El teclado Para darle al shift Para ver si puedo correr Porque va demasiado lento A ver el shift El shift es para correr Vale Su puta madre Ya empezamos con los putos subs A ver Tiramos por aquí A esta sala No puedo entrar yo A esta sala No puedo entrar yo A ver Mira Aquí Mira Velitas Muy bien A ver Aquí abajo Que hay Nada Están sonando por aquí Moscas Nada Y a ver aquí Otra velita Perfecto Las velas Se acaban Vamos a llamar A un telepizza Pues como suena eso ¿No? O cascao A ver Yo supongo que tardará En salirme La vieja esta Nada ¡Echo! Puta Puta mierda Muñeca Cabrona Y mira como me sigue Mira como me sigue La hija puta Ahí tira Vale A ver Por aquí hay algo Nada ¿No? A ver Por aquí No hay nada más A ver Por aquí abajo A ver No Esto no se abre Hostia Si izquierda o derecha Vamos por la derecha ¿No? Mejor Vale 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 Estoy escuchando Vale Ya se me está acabando La velita Estoy escuchando aquí Algo Hostia Que ha ido reptando Ha ido reptando Se está moviendo solo ¿Eh? Vale Mira Eso A ver Hostia Pues tiene cara loca ¿Eh? Tiene cara loca Vale He encontrado Uno Vale A ver Me está hablando Reynor Para que reclame Un juego Ahora mismo Pero no puedo No puedo Ahora mismo Así que Mira otra velita Por aquí No puedes Coger más velas Vale Perfecto Pues nada Pues Esto lo voy a dejar Abierto Esto lo voy a dejar Abierto Para solo tener Que venir Y coger la vela Esto no se abre La vela Está ya En las últimas Se va a acabar En breve Y nada A ver Esto Libro antiguo Con una portada Intimidante ¿Va a ver la portada? Bueno Intimidante Si tú lo dices Nada Otra velita Por aquí Y aquí Esto lo voy a dejar También abierto Aquí puedo yo Coger algo Nada ¿No? Vale No sé yo Si tengo que Fijarme En alguna Fotito De la que están Colgadas Vale No lo sé Si me cuenta Como misión No me acuerdo Ya de Hace ya mucho tiempo Que Dejé de jugar A este juego La verdad es que Me encantó muchísimo Es un juego Que A medida que vas avanzando Estás Tu puta madre Joder No puedo gritar Mucho Porque son Las 4 y 20 De la mañana Y la perra Esta me acaba De acojonar Bueno Lo que estaba diciendo El juego este Tiene una Tiene una cosa Que me encanta Que muy pocos juegos De terror Tienen Y es que a medida Que vas avanzando En la historia Va Vas Vas estando En tensión Todo el Puto Rato O sea Estás Todo El Gameplay Con Con una tensión Impresionante Vale Vamos a correr Un paso Tu puta madre A ver Quien coño es Eso es que no me he duchado Eso es que no me he duchado Por eso me hueles Por aquí hay algo Mira Mira el cuadro Vale Pues vamos a tirar por aquí Que tengo que tirar Todo el resto Por aquí nada A ver Esto no se puede abrir Nada ¿No? A ver por aquí Que hay Aquí No hay nada Por aquí En serio Cartitas Nada Nada Y este Nada Vale Nada Vale Tengo que dar A la flecha ¿No? Vaya hostia Me acaba de pegar La perra Vale Eso es Que te lanza Las cosas Pero tiene que darle Si me recupero ¿Eh? Porque me ha pegado Una buena hostia Vamos ¿Qué ha pasado Hostias ¿Qué ha pasado? ¿Me ha matado? ¿Sería que el cuadro Me ha apagado la vela? Puede ser Que me Vamos que de la hostia Que me ha pegado Me haya apagado la vela A ver Tengo que empezar Otra vez Al principio Me cago en todo Bueno Vamos a ir rápido Aquí otra vela Vale, vale Sí, 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 sí Sí, porque he corrido Cuando corro Se me apaga la vela ¿Eh? Mira, ahora, ahora, ahora ¿Aquí hay algo? ¿En serio? ¿Nada? No hay nada por aquí ¿Vale? Nada A ver Es por aquí No, por Dios Aquí es donde me ha matado Aquí es donde me ha matado Sí, mira Aquí está el cuadro Que me ha tirado La hija de puta Que me ha dado En toda la chorla Nada por aquí ¿Por aquí hay algo? Escucha lluvia Vale Aquí no hay nada A ver Los cajones Nada Esto Un anotador deteriorado Vale Nada Hay cosas que no sirven ¿Quién ha llamado? Están golpeando una puerta ¿Eh? ¿Es por aquí? ¿Hay algo? Ahora, aquí tenemos otra velita Un crucifijo ahí No, mira Dos velitas Muy bien, muy bien Voy a ver si puedo Coger una vela de aquí No, no puedo Ya tengo el máximo de velas Pues nada Vamos a seguir nuestro camino Puta madre ¿Qué hay aquí? Hay un montón Ah, mira esto Otro objeto Vale Ya van dos de tres No me haría falta otro más Que son fotos, ¿no? Lo que tengo que coger de aquí Fotos A ver ¿Esta puerta se puede abrir o no? A ver No se puede abrir Está grabada Pues nada Pues una puerta Que queda pendiente ¿Esto? A ver Esto para cerrar, ¿no? Sí, para cerrar Puta madre No puedo correr mucho Que se me apaga la vela Y si se me apaga la vela Estoy jodido Vale, a ver, aquí Vale, otra puerta por aquí Creo que me he dejado algo atrás, ¿eh? Porque me falta una Me falta una foto Me falta una foto, ¿eh? Y esto es Esto es La putada del juego este Y es que Tienes que investigar Por todos lados Para conseguir los objetivos E ir avanzando Si no, no se avanza, ¿eh? Aquí no hay nada Joder Será un cuadro De los que hay aquí ¿Me he dejado yo por aquí algo? Vale, la vela Se me va a consumir la vela ya, ¿eh? Voy a tener que cambiarla A ver, nada Vale, ya se me ha acabado la vela Voy a ir para acá A coger esta de aquí Coño, cógela Ahí va Ahí va Venga, vamos, vamos Y esto A nuestra ya la Esta ya la vi yo antes Esta ya la vi yo antes Nada Estoy aquí dando vueltas Como un gilipollas Pero tiene que haber Alguno que pueda coger, ¿no? Venga, vámonos de aquí Joder Joder A ver Esto ha cambiado de Era por aquí, ¿no? Esto es dar vueltas y vueltas y vueltas Hasta encontrar ¿Un pato? Nada Esto no es nada Vale, por aquí no hay nada ¿Dónde coño estará La pieza que me falta? Nada ¿Esto qué es? Una lupa con gran aumento, ¿vale? Esto más adelante creo que me hará falta, ¿eh? Más adelante sí me hará falta Creo que a ver A ver por aquí Joder A ver Pues nada Está Está graciosa Las enrietas Estas está graciosa Con las llamaditas Este ya la vi yo Esta puerta, ¿no? Sí, esta es la que yo vi ¿Por aquí hay algo? Nada ¿En serio? No puedo golpear el pie Bueno, golpear Tocarlo A ver si va a ser Eh, mira Eh, esto, 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 esto Ah, es que esto van por tiempo Van por tiempo esto, ¿eh? Vale, vale 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 Vale, vale, vale Es que van por tiempo, ¿vale? Ah A ver A ver si me da tiempo Vale, perfecto Toma ya Toma ya Vale Vale Y el corazón este Antiguo corazón de metal Vale A ver A ver A ver A ver ¿Cómo se hacía esto? O sea ¿Cómo se hacía? Pero había 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 Una forma Que era Había una forma Que era A ver A ver Esto Coge Coge Vale Coño Este es aquí Vale Diario Vale Ahora Lo que tengo que hacer Es usar El monóculo Lo que pasa es que no me acuerdo Cómo se usaba A ver Ya mira aquí en opciones Controles No bien Aquí el teclado Vale Inventario La X Correr Vale Esto he podido cambiarlo Reemplazar por la Q Vale Aceptar Aceptar Cancelar Vale Perfecto Mover Vertical Vale Pues voy a usar Esto A ver A ver Tengo ahí Vale Puedo correr La X Es el inventario Que no funciona Ah vale Ahora sí Pero Me tendrían que dar Un monóculo Puta madre Bueno Me tendrían que dar Un espejito rojo Que sirve Mira esto está Dado para abajo Que sirve Para ver Marcas En las paredes O en las puertas Es el típico La luz negra O la luz ultravioleta Que es para ver Cosas que no se den A simple vista Pues igual Vale Claro A ver A ver A ver A ver Ah mira 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 Es esto Vale Es dejándolo presionado Dejándolo presionado Vale ¿Veis? Esto hay que correr un poco ahora Porque hay que Vale Hay que mirar Todas las paredes Porque tiene que haber Algo por aquí Tiene que haber Algo marcado Que sobresalga Se me va a acabar La vela Se me va a acabar La vela En breves Aquí tiene que haber Algo Pues coño Que marcebejo ¿Eh? Todo Vale Su puta madre Coño Te vas a cargar Toda la vajilla Vale Ya se me ha Consumido la vela Hay que estar muy pendiente De esto ¿Vale? Que no quiero Quedarme en la mierda Vale Vamos a ir por aquí Mira Aquí hay otra velita Vamos a cogerla Aquí tiene que haber Alguna señal ¿No? Digo yo Ah mira 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 Vale Aquí ponemos El corazón Supongo ¿No? Toma Perfecto Perfecto Aquí hay otra velita Y su puta madre Su puta madre Esta es la zona Donde está ya la vieja Esta Esta es la zona Donde está la vieja Que hay que ir Lentísimo Porque La hija puta Corre Vamos Como si Como si se estuviera Cagando Igual Corre un montón Vale Perfecto No hay que perder de vista La entrada Porque hay que Porque lo mismo Hay que salir por patas Viene para acá Viene para acá Viene para acá Mira Mira Tu puta madre Mira Mira Tira Mira Como Corre Mira Como Corre Feada Hija Puta Para donde Se va Vale Vamos a ver Si Tira Para un lado Para otro Venga Tira Para la izquierda Quapa Venga Tira Para la izquierda Venga Así me gusta Venga Tira Para la izquierda este que revisarlo bien porque aquí están las más caras esto mal a que viene que viene que viene que viene hay que hay que estar muy atentos porque hay algunas tablas que crujen y si cruje en la tía te lo escucha y va a flecha mira ve va a flecha y te amores insta kill nada que tener mucho cuidado de las de las baldosas hechas que no hagan ruido aquí ni nada en serio pero tiene nada por medio no lo ve y está cogiendo mucho mucho ya está cogiendo esto mucho veis como corre la hija no vea cómo corre la hija pues nada a ver dónde va a vale vale estoy aquí vale a miras a miras al sal sal esto me viene muy bien porque esto es para lanzársela a la tía yo no podía coger el trabuco y pegar un trabucazo bien la tía está allí la ha visto debe ir por aquí y por aquí voy a entrar en la parte aquella allí voy a ir todo rápido hay 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 varios caminos creo que son cuatro por aquí hay algo aquí hay algo mira 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 tu puta madre tu puta madre tu puta madre tu puta madre que viene 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 no quiero a ver esto no puedes guardar más sal vale bueno vamos a investigar un poquito esta zona de aquí si lo mismo me encuentro algo interesante a ver mira una velita puedo coger la vela no tengo el máximo otra velita muy bien a ver aquí nada y nada a ver a ver aquí que hay la sal viene bien para ahuyentar a la tía si te está si si te va a perseguir pero no me acuerdo cómo se lanzaba la sal no me acuerdo así que tengo la sal ahí para nada bueno para nada hasta que me acuerde hasta que me acuerde de cómo se usa a ver aquí ni nada a ver vale nada a ver aquí que hay por qué no me ahora espera un segundo espera un segundo ahí va mira mira es que se puede usar también esto vale hay que hacer esto también esto también hay que hacerlo porque lo mismo nos perdemos algo vale 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 fuera aquí ni nada aquí ni nada a ver nada y nada vaya mierda de cajones vaya mierda de cajones vamos hostias vaya vuelta estoy dando aquí aquí ni nada el control el control del personaje tengo que decir que es bastante raro y os voy a explicar el porqué cuando yo giro vale es como como a ver imaginad perdón imaginad una persona que está andando sobre hielo vale esta persona anda y una vez que se para la persona está parada pero siga avanzando porque el hielo lo que hace es hace que se vaya resbalando la persona no o sea aunque la persona se deje de mover en realidad está avanzando o o en o en la dirección en la que iba vale pues esto pasa lo mismo con la con la mirada vale yo giro y el ratón lo suelto pero siga avanzando un poco es como si la mirada o o la vista se resbalase vale está por por hacer un sinil y es y es bastante incómodo porque llega un momento en el que no es precisa no es precisa porque se te va a ver la mirada más de lo que tú querías que se fuese otra velita vale perfecto mira se me ha gastado una cojo otra y otra velita bien otra otra vela aquí vale ya está venga aquí ya no hay más nada seguimos avanzando a ver vamos a ver por aquí si me estoy dejando algo no no vale esto es enorme yo creo que he pasado ya por aquí o no he pasado ya por aquí una vela aquí otra vela aquí yo creo que sí no que he pasado hostias tres velas aquí ah no por aquí no he pasado yo una libreta con un extraño símbolo a ver bueno sí extraño aquí tres velas joder vamos a tirar por aquí a ver esta puentecita de aquí si es que ha pasado que se me ha ido el personaje para la izquierda otra vela nada aquí nada a ver aquí que hay otra vez cerrada tío pues nada vámonos para otro vámonos para el otro lado de momento no creo que hayan muchos sustos pero bueno nunca se sabe aquí no hay nada que yo pueda coger ¿no? tu puta madre joder esta vez te va a coger tu puta madre el teléfono yo no te voy a coger el teléfono así que venga llama 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 se me da igual mira la caja de joya cerrada aquí no hay nada a ver aquí uff se me está gastando ya la velita hay muchas pero conviene no o sea ahorrar o ir rápido mejor dicho esto nada esto nada esto joder nada en los cajones pero aquí no hay nada a ver nada puta madre no puedo abrir ninguna jodida puerta hagan un poquito de prisa por aquí era para allá ¿no? ah no por ahí ya vengo ya he venido yo esto ya está revisado así que nada vámonos vámonos y tenemos que ir por allí ahora ¿no? de frente a ver tenemos que ir de frente a ver ah mira por aquí no he estado yo pues nada pues está 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 levantando hay algo por aquí levantándose una magia o algo un postergate pues nada pues lo que vamos a tener que hacer es ir hacia otra a ver esto ya lo había visto yo esto ya lo había mirado sí lo que voy a hacer es dejarla justo bueno dejar al personaje justo donde está el campo de fuerza con un lazal aquí está y ahora vamos a dejar aquí el juego por ahora ¿vale? no quiero hacer mira 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 la hija puta mira la hija puta ahí mira la hija puta no quiero hacer no quiero hacer vídeos muy largos ¿vale? porque sé que se hacen pesados si acaso este juego si yo veo que lo voy a terminar en poco tiempo si lo hago largito los vídeos pero de momento vamos a hacer eso 30-40 minutos de vídeo está muy bien ¿vale? para que no se haga muy pesado y nada más juego de terror que está muy guapo yo ya me lo pasé en su día pero tiene cositas nuevas ¿vale? y y me va a gustar pasármelo otra vez y vamos a ir subiendo de vez en cuando juegos de terror ¿vale? que me encanta la temática esta pero claro hay que dejar un margen de tiempo ¿vale? para recuperarme y que no me dé un puto infarto porque estos juegos yo los vivo mucho y me asustan bastante ¿vale? me llevo sobresaltos continuamente y nada más nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima